¿Qué pasa con los pantalones? ¿Con los habitantes se inicia? Pues los habitantes no sé exactamente, pero eran como 300 casas, son las que entregaron de inicio. Y de ahí para acá ha crecido lo que es la parte IVO, el sector IVO, se han hecho dos etapas más, que son tres en total. El sector Foviste también cuenta con tres etapas, el sector Infonavit con seis etapas y lo que es Punta Vizcaya. Entonces, ahorita el total de habitantes del fascinamiento de Rosario es de 11,707 habitantes. Y de estos, únicamente 4,534 son los que corresponden a la cabecera municipal. ¿Hay municipios con menor cantidad de habitantes? Así es, de hecho, por ejemplo, en este año nombraron como agencias a dos comunidades que no cumplían con los requisitos. O sea, con 300 o 500 personas les dieron la calidad administrativa de agencia municipal y nosotros pues no. Eso es por una parte, ahorita le comentaba lo de la agencia municipal. Por otra parte, nosotros el 1 de abril de 2015 hicimos un escrito al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca solicitando si hiciera una consulta para que se vea el régimen que rige allá pues en San Sebastián, ya sea un cambio de régimen, mejor dicho, ya sea que continúen los sistemas normativos internos o se cambia partidos políticos y candidatos independientes. Ante esa situación nosotros comparecimos al Instituto Estatal Electoral porque no nos daban respuesta y nos señalaron una fecha para que acudiéramos junto con las autoridades de San Sebastián Tutla a una mesa de diálogo. No acudieron ni en las dos primeras invitaciones que se le hicieron, fue que hasta la tercera invitación acudieron y ellos pues inclusive hasta nos dijeron que ellos habían platicado con la gente más antigua de ahí de San Sebastián Tutla y que querían que nosotros nos segregáramos, ¿no? Entonces adelante, nosotros comentamos que los certificaran lo que estaba comentando el presidente. Cuando dice segregar, ¿aceptan esa separación? Claro, nosotros estamos abiertos, o sea, inclusive también en la misma sentencia viene eso, ¿no? La segregación, viene también la agencia municipal o el cambio de régimen, ¿no? Yo creo que nosotros estamos abiertos. Nosotros en el Rosario no tenemos nada, nunca hemos tenido nada, no se nos han dotado de todos los recursos y todas las necesidades que tenemos. Entonces, inclusive Ayana nos decía, es que con este conflicto pueda llegar un administrador. Dijimos, pues adelante, nosotros no ganamos, o sea, no ganamos nada porque no tenemos nada. Bueno, quien perdería, si llega un administrador, es la cabecera. Sí, por supuesto. Nosotros, el cambio que se dé para nosotros va a ser de mejora. Cualquiera de los cambios, ya sea que nos hagan agencia municipal, que nos den nuestra liberación para anexarnos a otro municipio, o que llegue un administrador, cualquiera de las tres opciones o cuatro opciones. O también se puede sentar a dialogar con nosotros y hacer un cambio dentro de su forma de elección de autoridad, conservando sus usos y costumbres, donde se nos permita a nosotros participar, pero con un cambio, no como están actualmente. Fíjense que ya lo hemos comentado mucho, hemos hecho programas especiales relacionados con este sistema de usos y costumbres. Llegamos siempre al mismo punto. Este sistema normativo permite el manipuleo, permite llevar este sistema de elección a conveniencia. Así es. Y si me permite, nosotros ante esta situación, como no nos resolvió el Instituto Estatal Electoral, acudimos al Tribunal Electoral para presentar juicios de protección de derechos políticos electorales, y la sentencia salió favorable que se hiciera la consulta ciudadana y que se vinculara al presidente municipal. ¿Con qué fechas iba a llevar a cabo esta Junta Ciudadana? Bueno, la sentencia salió el 25 de noviembre de 2015. Dan 60 días hábiles para que se lleve a cabo. Acá se vinculan a las autoridades municipales de San Sebastián Tutla para que tenga verificativo la consulta ordenada en términos del considerando sexto. Y el cuarto se vincula al cumplimiento de esta sentencia al Consejo General y a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, ambas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a la Secretaría de Asuntos Indígenas, a la Secretaría General, ambas del Gobierno del Estado, a la Delegación Estatal de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología y Social Unidad Pacífico Sur y a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quienes deben, conforme a sus atribuciones, coadyuvar en la organización, desarrollo y vigilancia del procedimiento de la consulta, conforme a lo razonado en un considerando que es el sexto. Entonces, los habitantes de San Sebastián Tutla se inconformaron con esta sentencia que emitió el Instituto Estatal Electoral y ahorita presentaron juicios también de protección de los juicios del ciudadano para, inconformándose con esta sentencia, nosotros también hemos ya acudido como terceros interesados, hemos estado presentando también las demandas. Esta inconformidad impide que se celebre esta Junta Ciudadana. Así es, ellos quieren que no se haga la consulta ciudadana. Digo, todavía ni están los resultados y ellos ya están peleando. Inclusive, hace 15 días hicieron una asamblea a las afueras de la esplanada del Palacio Municipal y llevaron sus estandartes ahí de San Sebastián Tutla, sus marmotas. Acudió la gente más grande ahí para decir, vean, nos están quitando nuestras tradiciones. Y no es así. Yo creo que aquí nosotros tenemos derecho al voto y a ser escuchados también. Tenemos el derecho a votar y ser votados porque también la constitución política y los tratados internacionales nos protegen máxima con la reforma que hubo en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. Martín, ¿buscan realmente arrebatar estas tradiciones de las que nos comenta Ariadna? ¿Buscan arrebatar estas tradiciones a los habitantes de San Sebastián Tutla? No, no buscamos arrebatarle en lo más mínimo. Nosotros lo que estamos exigiendo o pidiendo a las autoridades que seamos atendidos. ¿Por qué? Porque estamos en completo abandono. En completo abandono desde hace 27 años para acá. Entonces, no tenemos una atención, no tenemos una participación de votar y ser votado. No somos tomados en cuenta en el municipio como tales. Entonces, aquí se nos ha excluido en todo momento para todo. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en el Rosario. Pero, ¿qué es lo que estamos exigiendo? Atención. Y que nosotros seamos las tres cuartas partes que tengamos derecho a votar y derecho a ser escuchados, a participar en el municipio. Porque, como usted lo está viendo, somos 11 mil y fracción de habitantes en el Rosario. Tenemos un grave problema. Un recorrido que lo hacemos normalmente en 10 minutos, el municipio no se ha percatado de que lo hacemos en 45 minutos porque es un cuello de botella. Sí, es lo que nos convenga. Entonces, es desesperante por donde usted le busque, por Calicanto para salir a la avenida Ferrocarril o, en su defecto, para salir al Puente Salado a cinco señores. Es un caos. Desafortunadamente, es desesperante. Nosotros lo que queremos es ser escuchados por las autoridades competentes y que nos den solución. Como decía el ingeniero, simple y sencillamente, lo peor que venga puede ser lo mejor que nos pase a nosotros. ¿Sí? Porque es triste. Es triste que estemos abandonados durante más de 25 años. Y no es lógica. No hay ninguna lógica. ¿Por qué? Porque la ley de gravedad, un ejemplo, dirás, algo cae. Pero aquí, una cuarta parte está dominando el resto y nos tiene en total marginación. Y nos tiene en... Ahora, si usted va y se expresa, simple y sencillamente, usted tiene represalia. ¿Con quién? Con las familias que están en el poder. Y esto es triste. ¿Ha habido amenazas? ¿Ha habido advertencias? Pues sí, ha habido amenazas, ha habido advertencias. ¿Algunas posiciones que les preocupen a ustedes? Sí, sí. Es que eso es lo que nos preocupa. Sí. ¿Por qué ahorita lo estamos haciendo de esta manera? Buscando y tocando las puertas que se deben de tocar. Porque nosotros no estamos para agredir. Nosotros estamos para un diálogo. Y que se nos tome en cuenta que somos del municipio de San Sebastián y que somos la tercera parte de los habitantes. No es posible que usted va a tramitar algo y no tenemos derecho ni a ser enterrados ahí si nos morimos hoy. Esa es otra de las cuestiones que no tienen panteón prácticamente. Y que ese es el problema. Ahora, estamos pagando un pregreso, estamos pagando un municipio y no tenemos ningún beneficio ni para morirte. Oye, ¿cómo es posible que el muerto... Yo tengo un vecino, una vecina que acaba de fallecer. ¿Y qué cree? Estando en el municipio, le dijeron que no tenía derecho. A mí eso me dio coraje. ¿Por qué? Porque es triste lo que están haciendo. Oye, es que si yo soy del municipio, yo tengo derecho a los beneficios del municipio porque yo estoy aportando. Entonces es triste. ¿Qué hicieron con esta persona, mi vecina? Se la tuvieron que llevar a Salina Cruz porque ella era de Salina Cruz. ¿Y si tienes y si no tienes? ¿Cómo le haces? Entonces es un problema. Un problema grave que tenemos nosotros en el fraccionamiento de los áreas. Somos olvidados de todo, por eso le digo. ¿Qué situación? Fíjese, ahorita que está usted comentando este recorrido que tienen que hacer en cuestión de tiempo para poder salir del fraccionamiento hacia el centro de la ciudad, que nos dice un recorrido que les puede llevar de 10 a 15 minutos, se lo llevan en 45 minutos. Hay una persona del auditorio que nos comenta que hay una avenida que le llaman del Toro, que no se explica por qué la están pavimentados. Son unas cuantas casas las que están ubicadas en el alrededor de esta avenida, pero la están pavimentando porque San Sebastián Tutla ya no sabe dónde invertir el dinero, el presupuesto que tiene. Entonces ya nos decían, es que San Sebastián está viviendo de una manera muy bonita, muy desahogada, pero condiciones muy distintas a las que tienen los vecinos del fraccionamiento de los áreas. Este es el municipio de mejor calidad de vida en el país, no nada más en el estado, en el país. Y la inversión de todos los recursos que le llegan, pues ya no encuentren qué gastarlos. Tienen mejor iluminado su panteón que el fraccionamiento de nosotros. Sí, qué barbaridad. Tienen una red de... A los muertos ya no los van a saltar, ¿verdad? Tienen una red de agua potable nueva que acaban de construir y que no tienen agua para llenarla porque no previeron ellos que primero tenía que ver la fuente de abastecimiento, mientras nosotros tenemos fugas por todos lados del fraccionamiento. Qué situación. Auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo le doy el agradecimiento a nuestros invitados que nos acaban de acompañar en este foro, a Ariadna Elba Cruz Díaz, a Maximino Méndez Galvez y a Martina Samar Castro. Ellos les van a ceder el lugar a otros vecinos del fraccionamiento del Rosario que también tienen inquietud, tienen cosas que decirle a las autoridades. Ojalá y nos estén escuchando. Esas orejotas no están en balde, sirven para algo para escuchar y hay que poner atención a todo lo que esta gente está viviendo. Y está sufriendo desde hace muchos, muchos años. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato.